Saludos amigos, aquí estamos trabajando, pero este día vamos a hacer lo que es una comidita aquí en el campo Dejo estos palos, ya tenemos lo que es el juego ahí, solo estamos esperando que bote un poquito de brasas Aquí es la parrilla que hizo el albañil ahorita Tiene una cuarta de alto y como casi un metro de ancho Así que vamos a esperar que bote caigan brasas, porque aquí tenemos 4 libras de pollo adobado y 3 libras de chorizo Ahí cuando quieran, ahí les pueden llevar a domicilio lo que es alrededor del municipio de Catocha Incluso ahí les voy a dejar unas fotografías para que vean ustedes el chorizo que vende Para que venden los carnizas, chorizo y pollo adobado, así que les dejo las imágenes ¡Suscríbete al canal! Estos son los pedazos de pollo adobado Vienen sin hueso Vienen sin hueso No me tiran la parrilla ahí Está demasiado caliente En hueso Vienen sin huespo adobado Lo que debe hacer el Smart of the Hueso voy a Ya lo vengo aquí en la llame, tomo un poco de lo que es el chorizo. Estas son medias, cada media vale 15 quetzales, aceite no la voy a echar porque es como el mismo bota lo que es la grasita. Ya dice cosa solito él. Te da Sancero. Ya trae alguna de que lleva. Ya voy. Puedes ir al bañil. No. 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 Y como aquí se la tiene que engañar uno cuando más hay tenaza o como de un gringo, con cucharas y palitos. Ahí como dije, el hambre es la que mando. Está caliente, venga. Cuando quieran tenedores o lo vayan a los... Al monte. Al monte a conseguirnos. Un paro chiquito de calle. Bueno. Hay que acuérdese ya. A lo que he hecho, hay que estarle uno constantemente moviéndolo. Así que el que cualquiera que quiera mandarlo para una comida aquí, aquí estamos disponibles para recibirlo. Ahí lo hacemos. Y los blancos que están al fondo, Paul. Le vamos a hacer chorizo con huevo ahí. Aquí lo vamos a poner un puto más de fuego. Como decimos que la vida de campo es lo mejor y lo único que hay en la vida. Para que aquí hay un pared. Aquí hay un brazo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no.